Mi gente bonita, qué gusto saludarles nuevamente, Ale, ahora sí cerrando la semanita como se debe, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias, platícanos, ¿qué nos traes para esta tarde? Excelente, pues mira, la verdad es que les traigo algo muy interesante, porque bueno, por ahí ya sabes que ayer hubo un sismo con magnitud de 5.7 en Puebla y vaya, la verdad es que López Doriga estaba en vivo, tuvo una reacción muy impresionante, así que, pues, ¿qué te parece si vamos a verla? Mira, desafortunadamente todavía no tenemos el material, pero platícanos, ¿qué decían en ese video? Pues mira, prácticamente él está, bueno, él estaba invitando a todas las personas que estaban dentro del foro, producción, camarógrafos, pues prácticamente para que se retiraran, desalojaran, para seguir con los protocolos de la alerta sísmica y la verdad es que, pues él se vio totalmente profesional con esto, prácticamente pidió que lo dejaran con un camarógrafo y a él para continuar con la transmisión, pero bueno, la verdad es que está muy interesante. Ahora sí, vamos a escucharlo. ¿Está tranquilo? Tranquilo, sí. No, en este momento está temblando. ¿Está temblando? Sí, está temblando fuerte. Yo les pido a mis compañeros que se tengan que retirar, que lo hagan de acuerdo al protocolo sísmico. ¿Y vos? Laurita. ¿Sí? Sí. Estamos en un sexto piso y sí, es un movimiento fuerte, este movimiento sísmico. Yo les sugiero que tenga calma. Compañeros, ustedes tienen que ir, por favor, ¿sí? De una vez. Por favor, órale. ¿Sí? Nomás déjenme ir la cámara fija. Bueno, las imágenes, esto fue lo que dijo y hasta se molestó un poquito porque no lo querían como escuchar, se querían quedar con él, pero bueno, la verdad es que hay que acatar todas las medidas de seguridad. Efectivamente, digo, al final del día pues se encontraban transmitiendo completamente en vivo, el epicentro fue en Puebla, sin embargo se sintió en diferentes puntos en la Ciudad de México, también hubieron reportes de la magnitud en la que se sintió este movimiento telúrico. Así es, Ale, y bueno, la verdad, pues estas fueron las imágenes. Y para cerrar la semanita les traigo más, Cisnesito. Adelante, cuéntanos. Pues déjenles platico que nuestro queridísimo Cristian Chávez, bueno, ahora salió a responder sobre las críticas por los icónicos outfits que está sacando en los conciertos de RBD y es que Cristian Chávez, quien a través de su looks e icónicos outfits no solo ha llamado la atención de propios y extraños, sino también ha causado polémica dividiendo opiniones en las redes sociales, pues vean nada más incluso entre miembros de la Federación Mexicana de Charrería por incurrir sus supuestas faltas al usar un traje de charro en color rosa con tenis en varios conciertos. Y bueno, recordemos que también hace unas semanas tuvo un look inspirado en la guapísima Thalía, entonces nuestro querido Cristian ha sido criticado negativamente, pero también muy aplaudido y admirado por otros fanáticos. Todo así al respecto respondió que a lo largo de su vida siempre buscó la manera de agradecerle a los demás, pero que bueno, ahora ya no quiere agradarles y él menciona, a mis 40 años le gusta gustar y caer bien a todo el mundo, pero ahora ya no. Vamos a continuar ahora con más chismecito y vean nada más que Shakira, ahora estará enfrentando un nuevo conflicto con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, y es que cuando todo parecía estar en orden en la vida de Shakira, luego de que la artista colombiana resolviera sus problemas, con el fisco español tal parece que las cosas nuevamente se están complicadas, y es que según cuenta Martín, el periodista que los ha seguido muy de cerca, a pesar del convenio firmado por Piqué, bueno, quiere ver él y pasar más tiempo con sus hijos, Milán y Sasha, y por lo tanto exigir más días con ellos, o sea, algo que no estaría registrado en el acuerdo que firmaron, y que tendría a la cantante muy molesta, tal y como lo explica el propio Jordi, el arma que Gerard Piqué tiene en este documento no estaría rectificado en Miami, solo en Barcelona, y eso podría aferrarse el empresario, pero bueno, eso no es todo, también señaló que la casa que ambos tienen en España, podría ser otro de los desacuerdos que existen entre la expareja, ya que no se ponen de acuerdo para vender la casa, por ahí nos enteramos, y es que está presionando a Shakira para venderla. Avanzamos con más chismecito internacional, y es que algo muy triste revelan que la salud de Bruce Willis está empeorando cada vez más, y es que la salud de Bruce Willis continúa empeorando debido a la demencia frontotemporal que le diagnosticaron en febrero pasado, algunas fuertes cercanas a la familia revelaron que ya es frecuente, que el actor tenga más días malos que buenos, y bueno, mencionaron, Bruce tiene días buenos y días malos, pero en los últimos dos meses, la verdad es que ha habido más días malos que buenos, esto mencionó un informante a una revista, y es por eso que los seres queridos de la estrella de Hollywood, se han unido más y más, y ahora están aprovechando cada momento que tienen a su lado, incluso toda su familia, intenta vivir en la misma casa para asistirlo las 24 horas del día, eso sí, recalcan que siempre están al pendiente de él con la mejor atención, todos están ahí todo el tiempo, y una vez que le diagnosticaron a Bruce, todos se unieron para mantener intactos sus recuerdos de la familia, y obviamente estar allí como un recordatorio constante de todo lo que aman. Y para finalizar con el chismecito, vean nada más que Yolanda Andrade, dice que besar a tantos hombres como Ricky Martin, pues la empachó, y que por eso decidió inclinarse hacia las mujeres, y es que los melodramas producidos por varias telenovelas, la verdad es que vimos que ella protagonizó muchos besos con diferentes artistas, como Cristian Castro, Pedro Fernández, Carlos Ponce y Alfredo Adame, y es que, bueno, los besó a todos, y quedó tan empachada que quizás por eso optó por enamorarse de las mujeres, así que, ¿qué les parece si vamos a ver lo que ella dijo? Tenía que hacer una escena de amor, como que nos enamorábamos y nos dábamos un beso, entonces sí fue muy, como bien raro, de besar a uno, de ahí va, ¿me entiendes? Hay que jugar a cepillarnos los dientes, pero si eran muchos hombres, me paché, por eso ya había decidido a las mujeres, a esa edad, ¿fue culpa de ellos? ¡No, no, no! Y vean nada más, estas fueron sus palabras, hasta aquí con los espectáculos, nos vamos a un corte y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!